Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Atlético Nacional se clasificó a los cuadrangulares finales con la victoria sobre Santa Fe por marcador de 2 a 1 en la última fecha de la Liga Águila y aunque en la tribuna hubo felicidad, no todo fue color de rosa en el estadio Atanasio Girardot, un líder de la barra Los del Sur, conocido como Pipe Bandido, agredió físicamente a otro seguidor del club verdolaga en el entretiempo del partido. Este es el video. Felipe Ospina le propinó un puño en la cara al otro hombre quien no respondió al golpe, lo que más inquieta es que la policía, que estaba a pocos metros del incidente, tampoco reaccionó a la agresión. Ospina ya había protagonizado un hecho similar cuando en el partido definitivo de la Superliga Águila 2018 intimidó a los jugadores de millonarios y trató de impedir que estos dieran la vuelta olímpica en el máximo escenario deportivo de los paisas. ¿Crees que este tipo de acciones deben ser sancionadas? ¿Cómo las sancionarías? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.